Hola gente, soy Robert Junior, Roberto Vargas, aquí en la ciudad de Nueva York. Para ejercer mi derecho, estoy aquí en Corona Queen, la dirección a la cual yo tengo 20 años recibiendo aquí. Y voy a explicar que ya por dos elecciones, esta es la segunda, que me mueven al colegio electoral. Y por tal razón no puedo ejercer mi voto. ¿Qué sucede? El gobierno actual, el PLD, tiene ya cuatro periodos de gobierno. Da un índice y una estadística que ellos tienen el control de los cómputos de todo el que vota y no vota. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? Que si usted es Juan Pérez, un ejemplo, ¿verdad? Usted votó por PRM o por PRRD en las elecciones pasadas. Ellos tienen registrado en los códigos, en los cómputos, que usted votó en Corona Queen. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Pues que ellos hacen ahora en este 2020, te cambian el colegio electoral, te dilocan, para que cuando tú vengas a votar, te desencantes, dices, no, no voy a votar porque me pusieron para Brooklyn, para Bronx. ¿Qué sucede? Que yo me encontré aquí. Sucede que, al igual que yo, hay otra persona de nombre José Heredia, con residencia aquí en Corona Queen, en la 10536. No voy a dar más información. Al igual que yo, también, hay muchos ciudadanos dominicanos aquí, desencantados, dilocados, que lo han movido de colegio. ¿Qué quiere decir eso? Que, debido al control del sistema de los cómputos, están dilocando a los votantes contrarios. O sea, en este caso yo, que soy PRMista, antes era del PRD, al igual que otros compañeros que son de otros partidos, lo tienen configurados para ir dilocando los colegios electorales. ¿Qué quiero dejar dicho con eso? Automáticamente, el ciudadano dominicano se desencanta y no quiere votar. Esta es una denuncia pública que estoy haciendo porque hay un abuso de poder. Hay un poder corrupto que está distorsionando los sistemas de cómputos, dilocando a los votantes para que no voten, porque ellos saben quién vota por quién y quién votó por quién. Claro, cuatro periodos, 20 años en el poder, ¿cómo no van a saber todos los códigos? Ya. Como quiera, se van. Aquí. Vamos, uno, tres. Se va, se va, se va, se va. ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Gracias!